Bienvenidos a todos, ¿cómo están? La semana pasada no pude ver el capítulo de Gelin, pero la verdad es que cuando vi el de esta semana no me di cuenta de que no me había perdido de nada porque el argumento va a paso de tortuga, pero es un culebrón y en el fondo nos gusta, por eso lo vemos. Vamos repasando lo más importante, el matrimonio no duró ni dos días y tampoco se consumó. Luego, Beisa le hizo creer a Hanger que Jihan seguía enamorado de su exesposa y por su parte, el susodicho le entrega el dinero a Hanger y quiere empezar de inmediato los trámites para llamar a la cigüeña. Pero ella lo rechaza, lo recibe con un balde de agua fría y se niega a tener intimidad con él. Entonces, Hanger, que sigue pura y casta, pero con plata ahora, ahora ya no está pobre como las ratas, sino que tiene su bolsito con dinerito, decide darse a la fuga. Y ante esto, Jihan piensa, ah, yo tenía razón, esta era una casa fortuna que me quería desplumar y ahora se tomó el buque, ahora que le di la plata se fue y no la encuentro nunca más. Entonces, en la primera escena del adelanto, Mukader se pone a tejer mientras destila su veneno y le dice a su hijo, lo único que quería era abrazar a un nieto y dejar un legado para las generaciones futuras. Pero no, no puedo por la inservibleza, refiriéndose obviamente a Hanger. ¿Qué pasó con tu matrimonio con Beisa? Le reclama a Jihan. Yo no pedí el divorcio, responde él. Beisa lo pidió. Pasamos ahora a Beisa, que cree que por fin se libró de la chirusa y mientras contempla el vestido de novia de Hanger, dice Tu juego terminó. Nunca volverás a esta casa. Es como que en su mente está hablando con Hanger. Luego pasamos a la sufrida Hanger, que está hablando con Deria. Las cosas cambiaron, le dice a su cuñada. Ahora, aunque yo quisiera volver, él no me dejaría. La cuñada ya tiene la plata, pero quiere sacarle, parece que quiere que Hanger siga exprimiendo a Jihan. Por su parte, Hanger sabe que el otro está emputecido porque lo dejó vestido, alborotado y con ganas de llamar a la cigüeña. Y bueno, por eso ella asume que Jihan no la va a dejar volver aunque quiera. Y seguimos con la chifle de Beisa, que sigue hablando sola ahí en la habitación contemplando el vestido de novia. Él es mío, me pertenece, es mi marido. Vamos ahora con Jihan, que explota de celos porque cree que Hanger tiene un amante. Él cree que lo rechazó porque tenía alguien más. Cuando, en realidad, ese hombre es su propio abogado, que no es el amante, sino que la está ayudando a pedido de su hermana, que es la ginecóloga de Hanger. Entonces, vemos que Jihan habla por teléfono con el viejito que puso para seguir a Hanger. ¿Los encontraste? Le pregunta. Sí, los encontré. Están saliendo, responde el espía. Recordemos que Hanger estaba en la comisaría porque al hermano lo habían arrestado por las deudas. Envíame una foto, dice Jihan. Quiero saber su nombre y quiero saber todo de él. Y así termina el adelanto. Y me parece que se le va a armar el tole tole al abogado porque Jihan está tan cegado por sus celos que tal vez, cuando el amigo intenta explicarle, tal vez no le crea y tal vez sí piense que él es el amante de Hanger. Eso sería todo por ahora, chicas. Si les gustó este video, regalenme un like y suscríbanse al canal. Un abrazo grande y nos reencontraremos muy pronto.